Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles y como cada miércoles comenzamos con nuestro Aranda se mueve. Y hoy tenemos con nosotros a Raquel González, alcaldesa de Aranda de Ebro. Venimos a hablar de una situación muy importante que es el COVID, que parece que no se va de nuestras vidas. Tenemos puesta la mascarilla, acabamos de llegar, de saludarnos desde lo lejos y cumpliendo con las distancias y con el hidrogel y todo, podemos retirárnosla para que nos vean aquí en un espacio más tranquilo en casa. La dejamos aquí cerquita, que luego Raquel hay que hacer uso de ella. Permanentemente. Además, la nueva normativa nos obliga a algo que muchos ya veníamos haciendo, que es en los bares, cada vez que tomamos el sorbito de café, volver a ponérnoslo. Y la conversación la seguimos y hasta que tomemos el siguiente sorbo de café o hagamos la siguiente ingesta de alimentos, tenemos que mantenerla. Es una normativa ya de los últimos días también. Me acuerdo que además lo decíamos hace tiempo, en esas primeras entrevistas, en esa presentación de la campaña Tú por mí, yo por ti, ya se hablaba de la importancia de no quitar la mascarilla incluso cuando estamos disfrutando de nuestra hostelería. El fin de semana pasado emitíais un bando desde el ayuntamiento firmado por el teniente de alcalde en el que se avisaba un poco a la ciudadanía de esa situación en la que se encontraba Aranda. Pero quiero que nos des detalles. ¿Qué es lo que veíais vosotros? Bueno, continuamente yo lo que digo es que yo me despierto todos los días con los datos habituales del coronavirus, de la incidencia en nuestra localidad. Ya sabemos que tenemos tres zonas básicas de salud que nos afectan, que son la zona básica de salud rural y Aranda Norte y Aranda Sur. Todos los días hemos tenido una situación, hasta hace aproximadamente diez días, una situación absolutamente privilegiada, con datos de 130 por cada 100.000 aproximadamente, incluso días de ocho, de ochenta por cada 100.000. O sea, hemos tenido datos muy buenos, hace dos semanas, tres semanas. Eso nos indica que hicimos un buen trabajo en la celebración de las no fiestas, por decir de alguna forma, de las fiestas patronales. Hicimos un buen trabajo, se contuvo muy bien el virus en esos días y en esa temporada. Y sin embargo, pues a partir de las dos últimas semanas hemos visto que la curva ha comenzado a ascender de forma muy progresiva. Y es que es sencillo, ¿no? Los primeros días empieza a subir un poco, pero claro, sobre cada una de esas personas que tiene un PCR positivo hay que hacer todos, y si tenemos dos serán 60 personas, pero si tenemos cuatro son 120. Luego, claro, y sobre 120 otros tantos y a su vez otros tantos. Es como una espora que se expande, ¿no? Decían el otro día, es una especie de bomba nuclear, ¿no? El coronavirus es una especie de bomba nuclear que te lo echan aquí y entonces se expande absolutamente con carácter exponencial. Y veníamos detectando desde hacía un par de semanas pues ya la progresión, ¿no? Y hace dos semanas también, por parte de la consejería, desde la vicepresidencia de la junta, desde el área del vicepresidente de Francisco Igea, se nos convocaba a una reunión que tuvimos por videoconferencia el jueves por la tarde, conjuntamente con otros ayuntamientos pues de similares características a las nuestras, como son Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, que en ese momento ya estaba confinado y que ahora mismo sigue confinado, y Aranda. Y se manifestaba preocupación por la situación que se tenía en Ponferrada y la situación de San Andrés del Rabanedo, pero también desde nuestro punto de vista manifestábamos nuestra preocupación por el ascenso de los datos, ¿no? Ya en ese momento, bueno, la consejera me decía un poco más tranquila, Raquel, ¿no? Parece que la situación estaba subiendo, pero bueno, los últimos días ya ciertamente estamos en datos de 488 por cada 100.000 en el centro de salud en norte, 365 en datos del centro de salud sur y unos 300 aproximadamente también en zona rural. Esto significa, bueno, pues que estamos en una curva absolutamente ascendente y que, bueno, pues que esperemos que entremos ya en la línea plana, en la plana, que aplanemos la curva para poder bajar. Sí que es verdad que en las últimas conversaciones que mantenía con representantes de, con responsables de centros de atención primaria, lo que me decían es que la semana pasada había sido bastante mejor que la anterior, con lo cual se espera o espero que en los próximos días empiece a planarse un poquito la curva o confío si los datos de esta semana de atrás, como se valoran los datos de los últimos 14 días, si los datos de los últimos 14 de la última semana son mejores, pues evidentemente ya no tendremos en cuenta los de la anterior semana, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona y cómo va avanzando la curva. ¿La vuelta al cole y los temporeros han podido tener su impacto en estas cifras o no tenéis conocimiento? La vuelta al cole, la vuelta al cole, ninguno, porque todos sabemos que solamente hemos tenido un caso muy puntual, un caso puntual en nuestra localidad, ¿no? Yo creo que los niños lo están haciendo fenomenal, están cumpliendo perfectamente y los padres también, y los padres también. Por tanto, felicitarles a ellos. Los temporeros no tenemos todavía posibilidad de analizar cuáles son las consecuencias, porque los datos los vamos conociendo días después, ¿no? Los datos de infestación de infectados son, se conocen 14, 15 días después. Llevamos aproximadamente tres semanas de vendimia, cuatro en el mayor de los casos, y bueno, parece ser que ya, por lo que hablaba con el consejero de Agricultura, parece ser que la gran mayor parte de las bodegas van a terminar ya este fin de semana y por tanto, bueno, pues a partir de estos días empezaremos a tener conocimiento de los datos que nos aportan los temporeros. Pero sí que es cierto que manifestábamos, desde el principio hemos tenido una preocupación que nos ha llevado a estar muy ocupados en este tema. Hemos creado, aparte de que tuvimos una reunión con el jefe de policía local, el jefe de policía nacional, para coordinar las estrategias y las actuaciones que queríamos llevar a cabo, también se ha creado un grupo de trabajadores sociales, de empleados públicos, municipales, de los servicios sociales, que lo que han hecho ha sido vigilar, no, asesorar, acompañar, verificar en los espacios donde se reúnen, aproximadamente desde las ocho menos cuarto de la mañana hasta las ocho y media, en que son recogidos los trabajadores por parte de los empresarios para ir a las viñas, bueno, pues en ese espacio de tiempo lo que han hecho ha sido asesorarles, aconsejarles sobre la necesidad del uso de la mascarilla, sobre la necesidad de la distancia social y sobre la necesidad de que luego, cuando fuesen a su trabajo, también mantuviesen las medidas de seguridad y que todos, y verificar un poco que todos estuviesen contratados y que hubiesen sido, se les hubiese ofrecido la posibilidad de hacerse el PCR. En muchos casos, lamentablemente, hemos detectado que no se les había ofrecido la posibilidad de hacer PCRs cuando es una cosa gratuita que se ha puesto a disposición de todos los empleadores por parte de la Junta de Castilla y León. Y eso era algo de lo que trasladábamos a la consejera y que realmente le preocupaba, porque habíamos detectado ciertos focos de trabajadores que estaban fumando en un mismo vehículo, en el interior del vehículo, y que otros que estaban durmiendo también en el vehículo, habían dormido en el vehículo, y por tanto, esta situación se ponía en conocimiento de la consejera de Sanidad porque debían conocerlo. Por tanto, esa es la situación que yo creo que les tiene preocupados y prueba de ello es que el fin de semana he recibido también la llamada del consejero de Agricultura, preocupado por esta situación y supongo que habrán tomado cartas en el asunto al respecto. Volviendo al bando, importante uno de los aspectos que se decía, que es controlar este aumento del virus, precisamente para no volver a poder vivir una situación de aislamiento o una situación de confinamiento. Aranda no soportaría otro. Pues, ciertamente, sería muy difícil soportar otro confinamiento, pero la responsabilidad está en todos y cada uno de nosotros. No nos podemos hacer trampas al solitario. No puede ser que cuando vayamos a un establecimiento público, entremos al establecimiento público con mascarilla, estemos en un barro, en una terraza con mascarilla, y luego sepas que ha habido reuniones de veintiún personas, de amigos en un merendero y eso está ocurriendo. Está ocurriendo y yo animo a los ciudadanos a que manifiesten o pongan en conocimiento de las autoridades estas situaciones, porque esas personas se están poniendo en peligro a sí mismas y al resto de los sarandinos y al resto de la sociedad en su conjunto, porque precisamente es en esos momentos de distracción, de relajación, cuando realmente nos da la impresión de que en nuestro merendero no está el coronavirus. No, no, allí a lo mejor está o no está, pero alguien, alguno de nuestros amigos con la mejor intención ha ido a nuestro merendero y lo tiene. Y por tanto, pues al organizar, al preparar la ensalada, al cual en un momento de relajación se quita la mascarilla, o al momento del comer, o al momento del café, o al momento de la conversación se quita la mascarilla y está contagiando a todos los demás. ¿Desde el ayuntamiento tenéis conocimiento de algún brote o no...? No, no se nos comunican expresamente, así como en el mes de agosto sí que se nos confió una información diciendo que todo procedía de un mismo brote y que conocimos, tuvimos la oportunidad de saber, probablemente, porque eso nunca se puede saber a ciencia cierta, pero muy probablemente de dónde venía, venía de otra localidad externa a nuestra localidad, una persona que se había trasladado, que, a su vez, esa persona había tenido una reunión y, bueno, pues esa fue la causa del primer brote importante. ¿Cuál es la situación de la hostelería? ¿Qué te trasladan? ¿Qué sabes de ellos? Pues la última reunión la manteníamos la semana pasada, están en marcha ya las ayudas al alquiler, prácticamente yo creo que ya está cerrado incluso el plazo, salvo las subsanaciones de los que tengan que subsanar. Bueno, es una pequeña ayuda de 1.500 euros como máximo para cada autónomo, cada hostelero, cada trabajador de estas para el alquiler de sus locales, ¿no? Y también hablábamos de los Aranda Bonos, de los bonos Aranda, que queremos que se pongan en marcha, esperemos que podamos ponernos en marcha antes del final de año, porque si no tendríamos que volver a incluirlos en el presupuesto del año que viene para poderlos sacar. En cualquier caso, se está trabajando sobre ello, se ha enviado el expediente a la Junta de Castilla y León para que se haga la valoración de si podemos o no, porque se consideran que probablemente pudiesen ser competencias impropias y tenemos que justificar la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad económica de este ayuntamiento para poder asumir esos gastos que no nos corresponderían. Y bueno, pues esperamos que podamos disfrutarlos todos los arandinos, esos bonos de 10 y de 5 euros en breve tiempo. Desde luego intentaremos por todos los medios que salgan antes de fin de año y si no, de cualquier forma, pues se realizarán en el primer trimestre del año próximo. Y una buena noticia que conocíamos ayer, guardar relación con el mercadillo, que con unos cambios que han hecho también en el boletín de la Junta de Castilla y León, ya sí que van a poder establecerse, ¿no? Sí, eso es la nueva normativa. La nueva normativa permite, siempre y cuando haya una distancia suficiente, pues poder tener los diferentes puestos del mercadillo, con lo cual, bueno, pues algo que también nos tenía preocupados, bueno, pues también va a poder resolverse. Bueno, pues apelando a la cordura de los ciudadanos, de los arandinos y también de los ribereños que nos visitan, el mensaje queda lanzado, ¿no? Y también, pues un poco de desahogo, de calma, que se puede disfrutar de Aranda, pero siempre con responsabilidad. Recordamos eso que además Raquel dice siempre, se consume, se pone la mascarilla y aquí no ha pasado nada. Exactamente, eso es lo que tenemos que intentar. Es que a veces nos olvidamos que el coronavirus anda suelto y pensamos que esos espacios, yo digo, pensamos que el espacio de la terraza de un bar es una burbuja, que tiene una burbuja. No, no, no tiene burbuja. La burbuja social, lo recordaba ese día y lo volvemos a recordar hoy, la burbuja social la hacemos nosotros, relacionándonos con nuestros más cercanos, con nuestras cuatro o seis personas de referencia, ocho o diez si somos una familia grande y bueno, pues con ellos, por lo menos si contagiamos, pues contagiaremos a esos pocos, ¿no? Exacto. Y no estaremos expandiendo el virus entre toda la ciudadanía. Y se controla así el flujo de gente. Muchísimas gracias Raquel por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer y esperamos que siga esta senda del orden y de la cautela. Sí, esperamos que esa curva sobre todo empiece a descender cuanto antes ya. Exacto. Muchísimas gracias. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!